Hay tres municipios de la zona de la Tierra Caliente y también la transición a la Sierra Costa en donde se está centrando este drama humanitario, en donde está centrada también la actividad de los grupos paramilitares financiados por grupos del narcotráfico, que son Tepalcatepec, Aguililla y el municipio de Cualcomán principalmente. El gobernador Silvano Aureoles señala que en estos municipios, en estos lugares, no se está haciendo lo que se debería de hacer por parte de la autoridad de todos los niveles de gobierno. Asegura el gobernador que si entra el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, se puede poner orden. Lamentablemente, tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional tienen orden, orden superior de no intervenir, dejando sin protección a la población civil con las consecuencias que ya conocemos. Es el gobernador Silvano Aureoles. Pues yo digo que no se está haciendo lo que debiéramos de hacer, porque si entrara el Ejército, si entrara la Guardia Nacional y entrara la Policía Estatal, poníamos en orden eso de inmediato, pero pues no quieren, tienen la instrucción de no intervenir, de no hacer nada.